¿Quién te hizo daño? ¿Quién? ¿Quién abusó de ti? No me lo digas, calla, yo estoy contigo aquí Tienes la suerte de que cuentas conmigo Y sé que por primera vez alguien te escuchará Pero por favor, deja de pensar constantemente en él Y deja de contarme cuánto te dañó Si hoy estás conmigo es que conmigo estás Y si yo estoy contigo es porque soy tuyo Nada más arranca el miedo de tu piel Y deja de vivir anclada en el ayer Borra tu memoria y luego grábame Si hoy estoy contigo es porque soy tuyo Solamente amame Solo amame ¿Quién te desdibujó y te redujo en nada? Casi ni me lo digas Así será mejor Tú te mereces más Más de lo que Él te dio Muere a la soledad Aquí estoy yo Pero por favor Deja de pensar constantemente en él Y deja de contarme cuánto te dañó Si hoy estás conmigo es que conmigo estás Y si yo estoy contigo es porque soy tuyo Nada más arranca el miedo de tu piel Y deja de contarme Y deja de vivir anclada en el ayer Borra tu memoria y luego grábame Si hoy estoy contigo es porque soy tuyo Solamente amame Solo amame Solo amame ¿Quién te hizo daño? ¿Quién? ¿Quién? No.